¿Qué hay que hacer en un fútbol? Inés Pérez Concha, un hombre que saltó a la luz pública no sólo por sus dichos en televisión, sino por cómo en la red social surgieron hasta amenazas de muerte condenando sus dichos. Los ataques más feroces provinieron de los denominados trolls, tuiteros que sólo se dedican a destruir los comentarios ajenos e incomodar a los demás. El locutor de Radio ADN, Pato Cuevas, tiene claro cuál es el perfil de estos cibernautas. Es como que no fuera de derecha, es como que odia a Pinochet, pero también odia a los homosexuales. Y odia a la gente, odia a las minas, son misógenos. Como Ignacio Bernales, que en su cuenta en Twitter, arrobamente enferma, se dedicaba a subir imágenes e insultar a mujeres con sobrepeso. Personajes virtuales que llevaron a que el conductor de televisión Iván Valenzuela cometiera el denominado Twitter suicidio, esto es, marginarse de la red social deliberadamente. Debería ser una red social como de gente súper progresista y súper evolucionada y la verdad es que los mismos vicios de la sociedad se manifiestan a través de Twitter y de una manera súper expresiva, en particular en rasgos intolerantes. Pero cuando la ironía y el sarcasmo superan ciertos límites, la ley puede ser una buena alternativa para frenarlos. Se transforma en injuria cuando se transforma en una expresión proferida en deshonra o descrédito de otro. Y se transforma en calumnia cuando la persona que vierte la expresión señala una cosa que pudiera revestir caracteres de delito. Eso sí, aclarar el origen de las ofensas de los trolls y determinar el grado de veracidad de sus dichos siguen siendo una tarea compleja. Por razones de tecnología, por razones de funcionamiento, aún resulta un poco complejo poder obtener buenos resultados judiciales respecto de eso. Los expertos recomiendan otras alternativas. Bloquear a los trolls, no responder a sus provocaciones y como siempre, no exponer datos personales en Twitter para evitar que cualquiera pueda acceder a información privada. Stavros Mosjos, CNN Chile.